Cada 28 días la mujer libera un óvulo que viaja desde el ovario hasta el útero a través de una trompa de falopio. Si un espermatozoide penetra al ovocito, éste queda fertilizado y se convierte en un cigoto o embrión. El embrión se implanta en el útero, 4 a 5 días viaja a través de la trompa y llega a implantarse en el día 6 o 7 del desarrollo de este cigoto. 9 meses después nace un bebé. Esto es lo que la mayoría sabemos sobre la fertilidad, pero en realidad hay cientos de razones por las que este proceso puede fallar y en esta serie de videos nuestro equipo médico tratará de explicarles absolutamente todo lo que puede salir mal con la fertilidad y todo lo que podemos hacer para cumplir tu sueño. Solemos pensar que cuando el óvulo queda fertilizado ya se logró el embarazo, sin embargo, este cigoto todavía no está unido a la madre, la célula está flotando dentro de las trompas de falopio y debe ser trasladado al útero para la implantación, aún falta un largo camino por recorrer. Cuando el óvulo quedó fertilizado, permanece 5 a 6 días dentro de la trompa de falopio, este tiempo es vital por dos motivos. Permite que el cigoto comience con su división celular y le da tiempo al útero, básicamente al endometrio, a prepararse para recibir esta célula en división llamada cigoto o blastocisto. ¿Cómo se prepara el útero para recibirlo? Donde se ovuló en el ovario se llama el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo produce una hormona que se llama progesterona que lo que hace es transformar esas células endometriales que son vasos sanguíneos pero que se preparan para recibir a este blastocisto 5 días después. En este paso también es trascendental que el cuerpo lúteo pueda tener la suficiente hormona progesterona para dar pie a la implantación de esta célula. 24 horas después de haber sido fertilizado el óvulo, el cigoto inicia su división celular de manera progresiva, de dos células a cuatro, de cuatro a seis o a ocho células. Después pasa a un estadio en el día 4 de división que se llama mórula, que es esencial porque aquí es cuando ya está a punto de penetrar a la cavidad uterina y llega el día 5 que se llama blastocisto. La división celular de este cigoto es trascendental durante estos cinco días pero en ocasiones este óvulo no tiene la suficiente capacidad para dividirse. La principal causa de alteraciones en la división celular de un cigoto embrión son por cuestiones genéticas y por cuestiones bioquímicas. Las cuestiones genéticas se pueden dividir en dos grandes grupos, alteraciones en la mujer que principalmente es por la edad, arriba de 38 o 39 años de la mujer o por cuestiones del varón con capacidades espermáticas o alteraciones importantes del espermatozoide. En el momento que este blastocisto queda implantado en las células endometriales se forma lo que se llama ya un embarazo bioquímico. Es muy importante señalar que una vez que la mujer sabe que está embarazada debe acudir al doctor. ¿Para qué? Para hacer un ultrasonido de preferencia vaginal y poder visualizar la estructura llamada saco gestacional. El saco gestacional es una bolsita donde después aparece un embrión y un latido cardíaco. En este desarrollo ya del embarazo pueden ocurrir alteraciones embrionarias o alteraciones genéticas que no le permiten desarrollarse de manera adecuada y entonces en muchas ocasiones las mujeres dicen es que estoy embarazada pero me dijeron que no tengo un bebé o no tengo un embrión. Esta patología o esta alteración se llama embarazo anembriónico o sea hay una ausencia del desarrollo del embrión. Muchas pacientes se preguntan ¿y cómo puedo hacer para que mi embrión se desarrolle adecuadamente dentro de mi útero? Entonces hay bastantes situaciones o suplementos alimenticios que pueden ayudar a mejorar esta división celular. Entre los suplementos mitocondriales, antioxidantes, sustancias como el mío inositol, melatonina e inclusive el mismo ácido fólico lo que hacen es favorecer primero que nada a la irrigación vascular de esos tejidos celulares tanto embrionarios como el endometrio pero también hacer la combinación o la regeneración del RNA mensajero. Actualmente existen técnicas ya muy avanzadas para rejuvenecer el óvulo si pudiésemos decirlo así. Realmente lo que trata es cada ovocito de la mujer tiene adentro un núcleo y este núcleo tiene la información genética que va a formar al embrión. Entonces lo que hacemos es con un núcleo de un óvulo donado de una mujer joven extraemos ese núcleo y lo ponemos en el núcleo del ovocito de la mujer en edad avanzada. Con esto hacemos un intercambio de los núcleos y entonces corregimos o mitigamos las alteraciones cromosómicas que pudiese tener esa célula ovocitaria en el momento que se fecunda y desarrolla al embrión. En muchas ocasiones también puede haber una alteración o una inflamación de las trompas de falopio que es el oviducto que conecta al ovario con el útero. Ahí es donde se desarrolla el embrión para llegar a implantarse. En muchas pacientes existen inflamaciones o alteraciones en el tránsito de este oviducto por lo cual le condiciona a que el embrión se quede estancado o atrapado en esa trompa y genere ahí la implantación y un embarazo. Esto es lo que coloquialmente las pacientes conocen como un embarazo fuera del útero. En palabras simples se llama un embarazo ectópico. Puede ser tubárico pero también puede ser ovárico y también puede ser cervical. Son excepcionales estos, lo más común es encontrarlos en las trompas de falopio. El único problema en este tipo de embarazos es que no va a ser evolutivo. Necesitamos diagnosticarlo a tiempo para poder tratarlo con algún medicamento y detener el desarrollo y o inclusive meternos a cirugía por medio de la paroscopía y detener ese desarrollo celular de crecimiento embrionario. ¿Por qué es importante detener un embarazo fuera del útero? O sea, un embarazo ectópico. Porque la trompa de falopio no resiste la distensión y el crecimiento de vasos sanguíneos tan importantes que forman para desarrollar una placenta. Entonces, si una mujer no es atendida antes de la semana 7 u 8 de embarazo, lo más probable es que esa rompa explote o se rompa. Y entonces cause un sangrado importante que puede ser hasta de una emergencia o de urgencias para tener que transferir sangre o paquetes globulares a ese paciente si no se diagnostica. También es importante que si una paciente ya tuvo un embarazo ectópico, sea hace un año, dos años o cinco años, acudan con nosotros. ¿Por qué? Porque hay que diagnosticar o hay que hacer estudios para ver la situación y cómo se encuentra la otra trompa de falopio contralateral. De tal grado que sepamos que esa trompa todavía es viable para poder conseguir un embarazo sin problemas o si esa trompa tiene alguna inflamación o alguna alteración y que le pueda condicionar a tener incluso otro ectópico contralateral. Por todo esto que hemos platicado en Creafam, lo que hacemos o desarrollamos desde hace ya nueve años es incubar a los higotos, un incubador valga la redundancia, durante cinco días de su desarrollo y los transferimos en el útero en día blastocisto. Esto con la finalidad primero de tener una mejor información del desarrollo celular del día 2, día 3 de la mórula y del blastocisto. Segundo, porque existen ya características morfológicas de cada día específicos que nos dan mejores tasas de embarazo y mejores posibilidades de éxito en los tratamientos de fecundación in vitro. Tercero, llevar una célula hasta blastocisto disminuye el riesgo de alteraciones cromosómicas de forma importante, sobre todo en mujeres mayores de 36 a 37 años. Es por esto que el desarrollo en un incubador de las células del día 5 es menester en todos los tratamientos de fecundación in vitro. Nosotros tenemos además un sistema de bio, videovigilancia sobre el desarrollo celular que se llama Timelapse Primovisión Embryoscop. Esto lo que hace es darnos matemáticamente día con día cómo se están dividiendo en tiempos cada célula y que también va en pronóstico para una mejor tasa de gestación y de implantación en estos desarrollos gestacionales. Una vez que la paciente ya está embarazada con nosotros, hacemos las valoraciones y seguimientos de su desarrollo embrionario dentro del útero. A esto se le llaman controles gestacionales. En muchas ocasiones, más o menos 3 de cada 10 pacientes que se hacen un tratamiento de in vitro, quedan embarazadas de gemelos. Y entonces el embarazo gemelar es importante visualizar cómo está esa longitud del canal cervical. El canal cervical, si lo queremos ver, es como si fuera el cuello de nuestra cabeza. Es lo que sostiene al útero, de tal grado que los embarazos gemelares, este cuello puede estar más corto o puede abrirse de manera más fácil por la presión que hacen los bebés en el cervix. Entonces aquí recomendamos una técnica llamada cerclaje cervical. En palabras sencillas es dar un nudo o amarrar el cervix desde vagina sin la necesidad de meternos al útero, ni mucho menos molestar al embarazo. Ahora bien, tanto el cerclaje cervical como otro tipo de cuidados durante el embarazo son llevadas por nuestro especialista en CREAFAM que se llama Medicina Materno-Fetal. El Dr. Carlos Monsalve nos platicará y nos hablará sobre varios temas importantes de la mujer durante el desarrollo de su gestación y durante el embarazo de los ocho o nueve meses. Ahora ya conocemos todo lo que puede salir mal con la implantación y todo lo que podemos hacer en CREAFAM para resolverlo. Si tú ya has logrado embarazarte pero solo durante unas cuantas semanas y has tenido pérdidas frecuentes, ven a vernos y vas a ver que juntos podemos cumplir tu sueño.